Es calificar al otro o a la otra Mariana simplemente por quién es o simplemente por la percepción que uno tiene de esa persona. Pero déjame preguntarte, porque mencionaba Gerardo el tema de la desinformación. ¿Cómo la combaten ustedes desde sus plataformas por este proceso que estamos viviendo ahorita, esta veda electoral? De repente también, ¿eso no una apertura, un vacío que deja esta veda para la desinformación? No, totalmente. A ver, ahorita que hablas de la veda electoral y la desinformación, debiésemos también a partir de mañana hablar de una reforma electoral urgente. Yo en lo personal no le encuentro mucho el sentido a esta veda en donde la propagación de desinformación es inmensa y aparte los candidatos y las candidatas se quedan sin la posibilidad de refutar o de argumentar en contra. Yo la manera en la que trato de luchar y combatir la desinformación es primeramente verificando y validando notas y posteriormente también hablándolas y comunicando desde un punto de lo que es la verdad, que también se introduce otro término, en donde estamos actualmente en una era de la posverdad, donde la verdad es relativa y pareciera que todos quieren nada más imponer su propia verdad como si existiera una verdad absoluta, que también es algo sumamente perjudicial para la vida democrática.